Hola chicos, es la señora Gabriela de clase de arte, lista para una nueva lección con ustedes. Hoy día vamos a hacer un trabajo abstracto, muy bonito. ¿Ven qué bonito? ¿Saben lo que vamos a usar para este trabajo? Vamos a usar rollos de papel higiénico o rollos de towel paper. Y los vamos a cortar y vamos a crear un lindo trabajo de arte. Así que, ¿están listos? Les voy a decir cuáles son los materiales que vamos a necesitar para hacer este trabajo. Para empezar vas a necesitar, puede ser un rollo de papel higiénico o un rollo vacío de nuestros papeles, towel papers que ya no usamos. Vamos a necesitar tijera para cortarlos en tiras. Y goma. Goma, tijera y rollo. Esa es la primera parte de nuestro trabajo. Y luego vamos a necesitar pintura para poder ponerle colores adentro. Ojalá tengas pintura, temperas para pintar. Y si no tienes pintura, puedes usar otro tipo de material, como por ejemplo, puedes usar crayolas o puedes usar oil pastels, pasteles. Hasta con marcadores los puedes colorear. Tú decides con qué material quieres ponerle colores. Entonces, ¿estamos listos? Puedes poner en pausa ahora el video y buscar algún rollo que te haya quedado en la casa vacío, que lo podamos cortar. Y tu tijera. Y luego regresas para continuar con el video. ¿Sí? La primera parte de este trabajo es cortar tiritas del papel. Todo lo cortamos en tiritas con una tijera. A veces es más fácil volverlo como plano para que entre mejor la tijera. Yo ya tengo varios cortados y preparados para poder usarlo en este trabajo. También vas a necesitar dónde quieres pegar las tiras que vas a cortar. Yo encontré una caja vieja, vacía, y tengo este pedazo donde voy a pegar las tiritas. Si no tienes un pedazo de cartón, de una caja vacía, puedes usarlo sobre un pedazo de papel un poco grueso. ¿Ok? Entonces, ¿listos para empezar? ¿Sí? Vamos a empezar por poner un poco de goma. Hay diferentes maneras de... Vamos a poner la goma. Puedes estirar la goma con el dedo. Puedes estirarla con un pincel. Las dos formas te van a servir para que las tiras queden bien pegadas. A mí me gusta poner primero la goma en un espacio más pequeño para que la goma no se seque y puedan las tiritas quedarse pegadas. Si le echo a todo, a la superficie, tal vez se me quede seca la goma en algunos lados. Mira qué fácil. También puedes usar tu dedo para hacerlo. Ustedes saben que a la señora Gabriela le gusta mucho usar las manos y los dedos. Cuando hago mis trabajos de arte, ya ustedes me han visto en clase. Entonces, ahora comenzamos con las tiritas y las vamos presionando, las vamos pegando ahí. Y vamos formando nuestras formas que queremos. Ahí está. Puedes poner que sean las puntas las que se queden pegadas. Y les vamos dando un poco de movimiento. Siempre me gusta con la mano presionar. Presionas un poco para que aseguramos que no se nos caigan como este de acá. Y vamos a seguir poniendo. Vamos mirando nuestro trabajo y decidimos si queremos poner más. A mí me gustaría ponerle un poco más al mío. Y tú puedes buscar diferentes formas de poner. Tal vez algunos deseen ponerlo en forma de una flor. Poniendo todas las tiritas alrededor. Puedes tratar de hacer un búho. Voy a hacer una flor por aquí. Voy a empezar con la forma circular alrededor. ¿Viste la flor? Se formó una flor. Y puedo seguir aumentando más. Voy a necesitar un poquito más de goma por algunos lugares. Vamos a poner un poquito más de goma. Vamos a esperar que la goma baje. Queda muy bonito si tú usas todo el espacio para pegar las tiritas. En este caso yo no, por cuestión de tiempo, no voy a llenar todo alrededor. Pero estoy segura que en tu casa tienes más tiempo para hacerlo mejor. ¿Viste cómo se va formando? Una vez que todo tu cartón, todo tu papel ha quedado con los círculos de las tiras de papel higiénico o del towel paper quedan pegadas, es hora de rellenar los espacios con color. Esa es la segunda parte del trabajo. Entonces puedes poner en pausa tu video y buscar algo con que te gustaría ponerle color dentro. Y regresamos. Yo voy a usar pintura y voy a poner un poquito de pintura porque tengo pintura a la mano. Voy a poner pintura amarilla, pintura... Oh, mis perritos están ladrando afuera. Mis perros están ladrando. Deben de haber visto una ardilla, seguro. Ahí está. Voy a poner un poco de pintura amarilla, roja y azul. Usa los colores que a ti te guste. Y lo que voy a hacer es, voy a empezar con un color. Tú escoge los colores. Es tu creación y tú toma las decisiones de cómo hacer. Yo le voy a poner en el centro de la flor, amarillo. Y luego voy a lavar con un poco de agua mi pincel. Es importante que cuando cambias de color, tú lavas con agua tu pincel. Para que tu pincel está limpio, buscas otro color. Yo ahora voy a ponerle color rojo alrededor. Y voy a ponerle color rojo acá, alrededor. Y tú decides cómo quieres hacerlo. Es tu propia creación y estoy segura que lo que tú decidas va a quedar muy, muy bonito. Voy rellenando los espacios. No tienes que esperar que la goma se seque. Puedes hacerlo sobre la goma mojada y va a quedar bien igual. Ahora voy a hacer el lado de afuera con color azul. Voy a usar el color azul. Entonces también tengo que lavar mi pincel con un poco de agua. Miro si está limpio. ¿Te acuerdas cómo agarras el pincel? Arriba de la parte del metal, pones tu mano arriba. Esa es la manera correcta de agarrar el pincel. Pues ahora empiezo con el color azul. Y voy a escoger los espacios que yo quiero que vayan con color azul. ¿Ves? Estoy haciendo la parte de afuera de mi flor con color azul. Y va a quedar muy bonito este diseño. Yo sé que tú lo vas a hacer un poco mejor que yo porque tienes más tiempo. Y además puedes llenar todo alrededor con muchas tiritas para que te quede muy bonito. ¿Te acuerdas lo que te enseñé al comienzo de la clase? Permiso de acá. Hemos llenado todo el espacio con las tiritas y hemos creado un color dentro. ¿Ves? Esto es dentro del espacio de las tiritas. Y hemos escogido un color totalmente diferente para hacer la parte de afuera. Toda la parte de afuera está con otro color diferente. Para que podamos ver y apreciar con más claridad nuestro diseño. Bueno, espero que te diviertas y que te salga muy bonito tu proyecto. Y que me lo puedas enseñar más adelante. Me encantaría ver cómo te salió a ti. Eso es todo. Adiós, adiós, chicos. Que se diviertan. No se olviden de limpiar todo lo que han ensuciado para que la mami no tenga que estar limpiando. Después de ustedes, dejen todo lavado y todo limpio. Adiós. Adiós. Adiós.